Voy a aplatao que te vas a comer, eh Trajes del oficio de andar por ahí, por las calles ¡Pero si estamos parados! Si, si estamos parados Pero se ha grabado, porque casi me mató Hola chicos, bienvenidos un día más al canal ¿Cuánto tiempo hacía que no grababa vídeo? Bueno, para los que no me conozcáis, yo soy Ana Y para los que ya me conocéis, bienvenidos a una nueva aventura Hoy nos hemos desplazado hasta Orbaneja del Castillo, en Burgos Un pueblo medieval que tiene una impresionante cascada Y el imponente cañón del Ebro Hoy os voy a llevar a descubrir Orbaneja del Castillo Es un pueblo en la provincia de Burgos, limítrofe con Cantabria Una aldea de cuento que para mí es uno de los pueblos más bonitos de la provincia Érase una vez un pequeño río que estaba destinado a morir pocos metros después de su nacimiento Consciente de su destino, decidió crear en su recorrido una auténtica obra de arte Que todos pudiesen recordar para siempre Y así se volvió eterno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta cascada es que no puede ser más idílica Y básicamente es lo primero que te encuentras al dejar el coche ¡Suscríbete al canal! 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 hemos comido en el abuelo se llama no si el abuelo buen servicio rápido es de platos combinados así que en acciones y raciones y hemos comido pues bastante barato pues por 8 50 euros incluso menos tienes tienes raciones y nada eso es más está descajorando porque casi me escalabro porque estaba yo bueno haces el oficio de andar por ahí por las calles y estábamos paradas y casi se cae parada bueno da igual eso no se ha grabado porque casi me amato yo no 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 Música Este río justo después de la cascada y antes de que muera en el Ebro ha hecho aquí unas pozas de un agua turquesa precioso que impitan mucho al baño pero bueno desde hace tiempo que está prohibido bañarse aquí y nada chicos desde aquí me despido espero que os haya gustado este recorrido por Urbaneja del Castillo que es un pueblo al que si venís a la provincia de Burgos tenéis que venir sí o sí está muy cerquita y de verdad de verdad que merece mucho el paseo hasta aquí así que nada me despido y os mando muchos besos y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!